Siento sobre todo por mi vinculación con la literatura, por el amor que siento por la literatura, por lo importante que creo que es para hombres y mujeres, que hombres y mujeres sigan y sigamos escribiendo y sigamos leyendo, porque es a través de la literatura, al menos a mí me sucede, donde aprendo más, donde puedo ser mejor persona y sobre todo, esto lo digo muchas veces la literatura es el arte que más placer me ha dado nunca. Así que viniendo también de este proyecto del que habla Manuel, de Mujeres del Libro y de todo lo que hicimos con motivo del 8D, me parece maravilloso que un poquito de tiempo después estemos aquí presentando este cartel, que lo que intenta, lo que quiere es justamente denunciar cómo las mujeres a lo largo de la historia del arte y eso afecta también a la historia de la literatura, por supuesto, hemos sido silenciadas. A mí me da mucha rabia, me da mucha pena que en los libros que metía en la mochila cuando me iba al colegio no hubiera nombres de mujeres y me produce también un gran dolor haber llegado a los referentes literarios femeninos pasados los 30 años y en un momento en el que me encuentro en un derrumbamiento con el contexto porque no entiendo, no me entiendo a mí misma, no me entiendo a mí misma con relación con mi obra y no me entiendo a mí misma con relación con el contexto que habito, ¿no? Porque me doy cuenta de que mi experiencia emocional, de que mi experiencia intelectual parte de la experiencia emocional e intelectual masculina. Por eso empiezo a buscar referentes femeninos y no es que no los haya, hay muchísimos, hay muchas mujeres que escribieron, que vivieron de su escritura, que fueron premiadas, que fueron valoradas, que del momento en el que se fija la historia, del momento en el que se redactan y se imprimen los libros de texto son borradas, ¿no? Entonces, con este cartel intento, intento, no, quiero hablar de cómo la mujer tiene que dejarme ser objeto y tiene que empezar a agarrarse. Las mujeres también somos sujeto y no solo lo masculino es universal, lo femenino también es universal. Entonces, intento tejer, también haciendo un homenaje a una autora que admiro mucho, a Luis Bujioa, una tela que le tapa la cabeza a este personaje principal. Este personaje principal es un retrato de una escritora nigeriana, escritora y activista nigeriana de Chimamanda Noghi Adichie. Es un retrato hecho en Aguafuerte. El Aguafuerte es una técnica que rescato porque quiero huir también de esta inmediatez que nos impone el contexto. Es una técnica que te obliga a parar, te obliga a relacionarte con la imagen ya en el momento en el que coges la plancha de cobre y empiezas a cortarla y a lijarla y a pulirla y a barnizarla y a dibujarla. Quería que el tiempo lento acompañara a este cartel.